Música 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 ¡Muchas gracias! La broma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosa para besarla feliz La broma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosa para besarla feliz La broma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosa para besarla feliz La broma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosa para besarla feliz Con aguillo, picarillo y reposón, ese es un cucú que ha salido del reloj Dos pollitos a la novia han venido a acompañar y la cola en sus piquitos van llevando al caminar Los palomos se casaron y se van de la ciudad Corroco, tocó, los iremos a dejar Corroco, tocó, 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 tocó. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!